En el recuerdo, niños, viendo allá... Autoridades de Ciudad Fernández realizaron el corte de listón inaugural y entregaron la obra de pavimentación de la calle Álamo a los habitantes de la Comunidad de La Ventilla, quienes agradecieron al alcalde por tan importante evento. En representación de los beneficiados, el juez auxiliar Eucario Padrón Grimaldo agradeció la pavimentación de esta calle y a la vez solicitó la segunda etapa, ya que es muy necesaria para la localidad. En su mensaje, el presidente municipal, Marco Antonio González Jasso, dijo que su gobierno está de fiesta porque se sienten contentos al brindar acciones como esta y servir a su pueblo, señalando que se realizarán las gestiones necesarias ante el Consejo de Desarrollo Social para dar continuidad e inaugurar el próximo año la segunda etapa. Ser parte de este avance histórico en el desarrollo de nuestra querida Comunidad de La Ventilla, una comunidad con mucha historia, que tiene mucho que contarle a las nuevas generaciones, una comunidad también de personas muy trabajadoras, de mamás comprometidas con sus niños, gracias a las personas que nos acompañan de la comunidad, nos da un gran orgullo poder ofrecerles esta obra. Los trabajos consistieron en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álamo, de la plaza principal hasta el Jardín de Niños, en donde se invirtieron 719 mil pesos dentro del ramo 33, en una extensión que comprende mil metros cuadrados de pavimento, la reposición de luminarias LED y beneficiará directamente a cerca de 300 personas. Gracias. Gracias.